Feliz Navidad Feliz Navidad Fausto amos felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the matter of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Avo y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Avo y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero a Felicidad